¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer solo era muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Ayer solo era muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Pero los años no perdonan, muy bien lo sabemos No podemos tapar el sol con un solo dedo Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada, ni por un momento Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada, ni por un momento Quisiera decirle al tiempo que no avance más Que se detenga Y que el reloj pare ya de girar Que me comprenda Para que se venga el tiempo que se va Ya no regresa La vida Es lo maravilloso que Dios te ha regalado Por eso voy a vivirla feliz Dejando a un lado Las penas que solo me hacen sufrir Y me hacen daño No sé por qué estoy sufriendo Se está acabando mi vida Por una mujer querida Será que me estoy muriendo Y así no puedo vivir Por este mal que padezco Pero yo mismo contemplo No tengo por qué sufrir 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 Me está matando un dolor Y un sentimiento que tengo Pero me estoy convenciendo No tengo por qué sufrir 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 Y gracias a mi Dios supremo, he logrado continuar Fue más parte de mi pasado, te he podido olvidar Y en seguida adelante, Dios me ha dado esa fuerza Y a tú no me interesas, es tarde para amarte Me encuentro en el paraíso, si de ti no queda nada Has quedado en el olvido, hoy vivo junto a mi amada Y llorarás y sufrirás, cuando te acuerdes de mí Te dolerá, si ya no está, el amor que te hizo feliz Y llorarás y sufrirás, cuando te acuerdes de mí Te dolerá, si ya no está, el amor que te hizo feliz Padre, vale lo mejor, solo éramos tú y yo Pero tuve que marcharme, al exterior viajar Para continuar, mi carrera soñaba Mis estudios terminé, ahora que yo regresé Corriendo fui a buscarla, pa' sus labios besar Nuestro amor continuar, nuestro amor continuar Pero ya no estaba Todo iba de lo mejor, solo éramos tú y yo Pero tuve que marcharme, pero tuve que marcharme Pero tuve que marcharme, al exterior viajar Para continuar, mi carrera soñaba Mis estudios terminé, ahora que yo regresé Corriendo fui a buscarla, pa' sus labios besar Nuestro amor continuar, pero ya no estaba Que desilusión sufrió mi pobre alma Si no me esperaba, y tanto que la amaba Ay, ¿de qué sirvió, quererla y adorarla? Si ella me dejó, con el alma destrozada Ay, Dios mío La inspiración de Moisés García Que desilusión sufrió mi pobre alma Si no me esperaba, y tanto que la amaba Ay, ¿de qué sirvió, quererla y adorarla? Si ella me dejó, con el alma destrozada Tanto que ella decía que me quería Que toda la vida vivo a esperar Pero tan solo era hipocresía No me queda otra cosa que olvidar Y yo 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 Voy a ser inocente Para poder mentir Voy a olvidarme de él Tu recuerdo y tu nombre Te juro por mi vida, mujer Que me olvido de ti Mentir Mentiroso ¿Por qué dijiste así? Cuando el padre preguntó Cuando el padre preguntó ¿Jurás a mi ropa de siempre? Y yo Y yo Y yo Y yo Consíguete otra Que sos Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Un amigo Que yo Quiero Y yo 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 Es que lo mata El maldito licón Y cabizla En el mostrador Se oye que susurra Y le cuenta sus penas Pide a alguien Que le dé por favor Un dragón Para calmar su dolor O si no muy pronto Morirá por ella Desde el Bunker Secreto DJ Isaac Grinda a mi ex Me siento tu cuerpo Y me encuentro dormido Es imposible dejar de amarte Nueve y cinco sentidos Tu retrato en mi habitación Hacia la pared Lo he volteado muchas veces Rogando que no regrese El fantasma de tu amor Cercito Quintero El príncipe del sentimiento Ay chichino Ya sé que vive En todos mis sueños Y a medianoche Junto a mi cama Siempre aparece Es mi destello Y como un niño Me aferro a mi almohada En la penumbra Toma se escucha Y tu silueta Se acerca a mi Acá en el cielo Le pido ayuda Pues es tan difícil Dejar llamarte así New generation New generation Crew VGY En la distancia Te quiero Y no me importa Cuanto tenga que esperar Para ver un sol radiante Y un nuevo cielo Es que esta vida Ya no es vida Si no es paz Solo dame una esperanza Y así despojas De tinieblas Este amor Que vive a ciegas Desde el día En que te marchaste No fue tu culpa El destino Nos separó La inspiración De Cristian Sedeño El dueño Te espero un millón de besos Y esos te amos Que me reclaman por ti Hoy los engaño Y los consuelo Con abrazos Los que me diste Es el día En que te vi partir No es que viva De recuerdos Es que estoy loco Por decir Que estás aquí Aunque lejos Yo te siento Aquí en mi pecho Estoy ahorrando Mil te quiero Para ti Si cada vez que te veo caminando Siento un nudo Siento un nudo en la garganta Es un castigo Un dolor Que no aguanto La tristeza Me quebranta Y es porque sufro tanto Al verla tan cerca Y hablarle no puedo La picardía de sus ojos Provocan tener Respectado Y no debo Es una pena Tener que callarlo Luchar con lo imposible Si yo pudiera Tenerla en mis brazos No importaría morirme Porque su sueño Es mi sueño Su vida es mi vida Sentimos lo mismo Con esta pena No puedo Yo tanto la quiero No puedo decirlo Ay chichilita Ay Yo vengo con esto Ay, ay, ay Melodías para ti Amor No me ilusques Que tienes dulce amar Que yo no sé Cómo proceder Si hay algo en ti Que sabe a tentación Sabe a placer Y me hace tan feliz Dime que tienes tú En tu mirar Será tu condición De ser mujer Que me hace sentir Y me hace pecar Contéstame, bebé Si cada vez que pronuncia tu don Siento algo extraño que llena mi alma Y solo en sueño te tengo de loco Y de esa manera Me quito las ganas No te puedo olvidar No te puedo olvidar Mujer tú me cautivas Mi relación prohibida Me hiciste pecar Me hiciste pecar A esa maldita habitación Y descubrí Que todo era una traición Mal me sentí Destrozado el corazón Sin darse cuenta De seguir los pasos A esa maldita habitación Y descubrí Que todo era una traición Mal me sentí Destrozado el corazón En ese momento De ir a nadie Con él y contigo Yo quise acabar Inteligente Recapacité Y me dije No me voy a rebajar Hola amor ¿Cómo te ha ido hoy? Quiero decirte que No me va muy bien Me faltas tú Sé que tú Preguntas por mí Y no me voy a rebajar Preguntas por mí Que la desesperación Porque yo también Pienso en ti Música ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sé Que yo te veré mañana Ay, me desespero y te siento hasta en mi cama Ay, amor, cuando me dices que me amas Tú me despierdas, la pasión no da mis ganas Ahora sé que yo te veré mañana Me lo tomo y te siento hasta en mi cama Ay, amor, cuando me dices que me amas Tú me despierdas, la pasión no da mis ganas Ay, chichi Y esto en mis brazos no te concuerdo Te entregaste toda sin pensar que alguna vez Rompirá el silencio de este amor que es tu secreto Tan solo porque existen diferencias en la edad Me siento triste porque veo que ya no quieres Que ya te olvidaste de mi viejo corazón Solo quisiste ganar más experiencias Y tengo que aceptar mi triste realidad Pero al final de cuentas fichas se lo ganaste Me disfruté con mancha cada paso de tu piel Nuestras diferencias se fueron disipando Hasta el último suspiro cuando te hice mujer Mi viejo corazón palpitaba tan feliz Cuando me alejaste disfrutar aquel momento Lo que era difícil me resultó tan fácil Hoy como quisiera retroceder el tiempo Prometo no decirle a nadie nunca Me llevaría a la tumba mi secreto Sé que si alguien te pregunta Jamás dirías nada de lo nuestro Veré como mi viejo corazón Comprenda que no eres para mí Que solamente fuiste una ilusión Y paré de sufrir por ti Te tuve en mis brazos Fuiste mía y nunca nadie lo sabrá Mi vida 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 Para las reinas Carlos Dayana Y Lionel Ablanque Me ha despertado tantas cosas en mí Que ya no las puedo callar Tu mirada me hace tan feliz Que el mundo quisiera gritar Es muy bonita Ya ha despertado en mi tanta ilusión La dueña de mi inspiración Mi reina linda Es muy bonita La que quiero ganar de pasión Porque acelera mi corazón Mi consentibilidad Voy a sacar los besos de aquel baú Y a ti te los voy a dedicar Es que quiero ser tu príncipe azul Para que nunca me puedas olvidar Es muy bonita Ya ha despertado en mi tanta ilusión La dueña de mi inspiración Mi reina linda Es muy bonita La que quiero ganar de pasión Porque acelera mi corazón Mi consentibilidad Muero Por robar un beso de tus labios tan puros inviernos Y mojarlos como un aguacero En aquellos inviernos Y decirte en esas madrugadas Que solo a ti te quiero Quiero Construir una nueva galaxia Un nuevo universo Adueñarme de tu linda mirada Y todo tu cuerpo Y contarte los cuentos de hadas En nuestro pocento Mucho lo he intentado Tanto te he rogado Vuelvas a mi lado Pero no has querido No sé qué ha pasado Tú te has alejado Dejándome triste Sin este querer Por tu amor yo clamo Mira que mis labios Sejos se han quedado Sin este cariño Debes tener claro Que mi alma en pedazos Triste y solitario Solo a pie sentir Mi amor A pesar de todo Tienes que aceptar Que un error cometí Besar Ese amor bonito Único y grandioso Dejado de existir Quizás Me peguen los años Los murieron placos Te he querido a ti Llorar Angelito hermoso Yo te quiero tanto No me hagas más sufrir Música Ella se declaró Confesa De haber asesinado La última mariposita Que en su estómago Revoloteaba Y le cortó las alas El amor Música Ella ya ni siquiera sabe En cuantos pedacitos Le han dejado El corazón Metió a Cupido En un cajón Y le botó La llave Y así se declaró En huelga El amor Y le dejaron el alma fría Como el hielo Y el corazón Brindado Ante el amor De tanto sufrimiento Y sus oídos Que escucharon Mil te quiero Quedaron sordos De tantas promesas Que no se cumplieron Música Ya no le importa Le bajes la luna Y un par de luceros No creen poemas En erudas Ni en frases De Romeo Si aún recuerdan La última vez Que le llevaron Al cielo Y cayó picada Con las alas rotas Y un dolor inmenso Y es que detrás Una mujer herida Siempre hay un idiota Al que jamás se olvida Y aunque suene Malazoquista Así es la vida Y lentamente Va muriendo De dolor La última mariposita Música Nuevamente Ají Ay, 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 ay Sentimientos Cuando te miro me sobran las ganas de tocar tu cuerpo Algo me pasa que me vuelve loco, ya no sé qué hacer Si me permites que me acerque un poco voy a darte un beso Y sentirás conmigo esa locura inmensa por primera vez Y sentirás conmigo esa locura inmensa por primera vez Cuando te miro me sobran las ganas de tocar tu cuerpo Algo me pasa que me vuelve loco, ya no sé qué hacer Si me permites que me acerque un poco voy a darte un beso Y sentirás conmigo esa locura inmensa por primera vez Y sentirás conmigo esa locura inmensa por primera vez ¿Cuándo será que llegará el momento de desnudar tu cuerpo en una habitación? ¿Cuándo será que llegará el momento de desnudar tu cuerpo en una habitación? Esta será la primera experiencia Si esta locura inmensa es producto de este amor ¿Cuándo será que llegará el momento de desnudar tu cuerpo en una habitación? Entre mi brazo desafiándome al amor En cada instante que me acerque más y más Con un suspiro, con un suspiro, despierto mi pasión ¡Ahí! ¡Ahí! En tu primera experiencia yo quiero que sea el momento más lindo en tu vida Si has decidido que yo sea el primero Estoy seguro que nunca me olvidas Nueva experiencia yo quiero que sea el momento más lindo en tu vida Si has decidido que sea el momento más lindo en tu vida Si has decidido que yo sea el primero estoy seguro que nunca me olvidas Desde el Bunker Secreto DJ Isaac, brinda mix Si hay un momento más lindo en tu vida ¡Gracias!